Muy buenas tardes y bienvenido a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Si les gusta el golf, un poco, pero sobre todo el fútbol. Hoy vamos a tener un invitado de excepción. Él es Manu Sarabia, conocido, exjugador de fútbol del Atleti de Bilbao, de ese gran Atleti de Bilbao. Y también que ha venido hoy a Lanzarote a presentarlo. Hemos raptado y se tiene que ir en muy pocos minutos. Por eso igual la duración no va a ser todo lo larga que yo quisiera. Él ha presentado el Manu Sarabia Trophy, un torneo, un trofeo de golf benéfico, en el que van a venir también muchos periodistas y deportistas importantes y en las que también todo tiene una buena y un fin justo. Sin más relación, pasamos a hablar con Manu Sarabia. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, gracias. Te lo preguntaba antes, que ya habías estado por aquí, por Lanzarote, ¿verdad? Sí, sí, además que cada vez que vengo me renuevo y sobre todo renuevo la idea de volver. Sí es una isla que yo tengo la sensación de placidez. Sí, mirar al mar, las casitas blancas, uniformes, ese mar azul, esa luz. Pues nos encanta, nos encanta que estés aquí. Manu, coméntanos un poco, el Manu Sarabia Trophy, sabía yo que promocionabas este tipo de eventos, pero no sabía que el golf fuera tan importante a lo mejor. Sí, es muy importante en mi vida porque es mi gran hobby, es mi gran hobby. Mi pasión y mi vida es el fútbol, pero el golf es mi hobby. Entré en él de casualidad y bueno, pues ahora doy nombre a este torneo benéfico, como tú muy bien has dicho. Y lo hemos traído por primera vez, hasta ahora siempre se ha jugado en Mijas, en Málaga. Y lo hemos traído aquí a Lanzarote porque mi amigo Michael Barguani, el que lleva, el que tiene la tienda de Adidas aquí en Lanzarote, Pablo y Jason, me convencieron, porque ellos iban a Mijas a jugar este torneo, como amigos míos, y me convencieron de traerlo aquí y por primera vez lo sacamos de Mijas y espero que sea un éxito, sobre todo porque todo el dinero que se recaude va a ir a esas tres asociaciones, que además el hecho de traerlo aquí supone que también sumamos al proyecto Stratime, en el que yo soy padrino y al proyecto Cilo 133, unimos a la asociación Adislan. Hoy en la presentación he estado con las chicas que llevan todo eso y me parece un trabajo excepcional el que realizan y estoy encantado de poder colaborar con ellos. Es verdad, es verdad, Adislan hace un trabajo tremendo. Bueno, para que la gente lo sepa, es el sábado, 10 de junio. ¿En qué consiste? ¿Quiénes van a venir? ¿En qué consiste? También la gente, ¿cómo puede colaborar? Vale, pues mira, vienen de forma totalmente altruista, no solamente altruista de que no reciben nada, sino todo lo contrario, incluso costándoles dinero, periodistas de la talla de José Ángel de la Casa, de Carlos Martínez, de Nacho Aranda, deportistas, y digo deportistas porque no solamente vienen futbolistas, viene Pablo Hernández, que es curiosamente el primer futbolista en activo que entró el año pasado a participar en el Manus Arabia Trophy. Viene Paco Doblas, viene Roberto López Ufarte. Hay gente que suele ser habitual, pero por diferentes motivos, por ejemplo, Pepe Pirri, Santillana, a Ale Sanco, por motivos personales o profesionales que no pueden venir, o que están ahí pendientes a ver si pueden a última hora, pero luego vienen deportistas, dos jugadores de balonmano que han sido los mejores del mundo en su momento, en su posición, como Lorenzo Rico en la portería y Cecilio Alonso. Y bueno, pues al final va a haber un pequeño desafío de ese grupo de deportistas y periodistas contra un equipo de Lanzarote, de jugadores de Lanzarote. Yo creo que es la primera vez que vamos a hacer eso, me parece muy bonito, eso va a ser el viernes, a los que ahí van a haber algunos patrocinadores, pero el día grande, por decirlo, es el Pro-An del sábado, donde nosotros vamos a jugar con otros tres, cada uno de nosotros va a jugar con tres aficionados al golf, va haciendo un equipo de cuatro, en una modalidad que los jugadores del golf agradecen mucho, que es Texas Scramble, y nos vamos a disfrutar muchísimo. El objetivo es recaudar fondos para esas tres asociaciones, y la manera es, la gente se puede apuntar ya en el campo de golf Costa Teguise, el hecho de jugar y luego una cena de gala que hay son 100 euros, el que no juegue al golf pero quiera ir a la cena de gala son 50, y en esa cena de gala hay un momento muy especial, y es que en la parte final de la cena va a haber una subasta, que es una de las partes importantes donde se recaudan los fondos, con cosas muy especiales, va a haber cosas muy especiales de jugadores de golf, Sergio García, actual campeón del máster, nos ha regalado la gorra con la que jugó el primer día, el primer día de torneo, va a haber camisetas de, va a haber una camiseta de Pau Gasol, de la Olimpiada de Brasil, firmada por todos los jugadores de la selección olímpica, va a haber alguna relacionada con el motor, porque aunque Valentín Requira no puede estar este año por un problema familiar, pero sí nos ha conseguido, no sé si de Mar Márquez, creo que de Mar Márquez, pero ahora no lo puedo decir exactamente, y luego va a haber como no, no podrían faltar camisetas de jugadores, jugadores del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid, del Atleti. Ahí van a tener ustedes sus contactos. Exacto, entonces luego se subastarán esas camisetas, y al que se haga con cada camiseta tendrá una dedicatoria personalizada, es decir, después de que alguien se haga con esa camiseta, se irá donde cada uno de esos jugadores para que se la firmen y se la dediquen personalmente. Bueno, pues todo un tesoro, la verdad que sí, muy apetecible. Como tenemos poco tiempo, vamos a pasar a hablar de cosas de fútbol, que de eso creo que sabes un poco. El otro día había una entrevista que le hacían a Valdano, y él decía que de todas las cuestiones que ha hecho alrededor del fútbol, se quedaba con ser futbolista. ¿Se echa de menos ser futbolista o hay que también saber pasar páginas? Yo no lo he sabido pasar. Lo único que verdaderamente he hecho en falta, lo único que he hecho en falta, no he hecho en falta, a mí me dice la gente, ¿tú cuánto ganarías ahora? No habría dinero, no me interesa, no pierdo. Ahí sí que no pierdo ni un segundo. Lo único que me interesaría, yo daría todo, absolutamente todo, por poder volver a jugar. O sea, yo voy a un... Cuando íbamos en la Champions dos horas antes de partido, yo me metía en el campo y miraba, pisaba el césped, pensaba, ¿qué taco me voy a poner hoy? Está rápido, está corta, la hierba está mojada, iba a un área, iba a la otra, miraba, por aquí puede votar mal, aquí la puedo recibir mejor. Lo que he hecho en falta es jugar, es lo único que he hecho en falta. Vamos a ver un par de jugadas que hemos seleccionado, las hemos encontrado en YouTube, en Internet, que es una maravilla, nos las va a poner la compañera y las vamos comentando sobre la marcha. Son dos goles, un gol a Las Palmas y un gol al Murcia, y parece que rompe un poco los estereotipos, para hablar de lo que era un delantero centro del Atleti de Bilbao. Hoy en día ya no salen tan técnicos, a ver si las podemos poner en la pantalla grande o si no... Así te los puedo contar yo, sin que me pongan las imágenes. ¿Sí, no? Sí, este sí. Este es el gol a Las Palmas, sí. Eso va a ser hoy Messi y sale... Sí, este es un gol en Samoamés, curioso. Y este es un gol, una picada, una picada. Yo había, ya antes de esa jugada, ya venía de driblar a dos, y como se me echaban encima, y veo al portero que está un poquito adelantado, se la pico por encima. Aquí es un balón que recupero, tiro una pared con Sola, me sale Roque, el defensa central de Las Palmas, le meto un caño y luego a Manolo le driblo por fuera. Y este es como tipo Maradona, seco ese gol, porque no es fácil ponerlo. Acaba Totti, que se ha retirado ahora, han sacado estos días un gol muy parecido a esa picada. Vale. Vamos, esto me sirve un poco para poner un poco ya cuestiones de fútbol. El Atleti de Bilbao, porque en este año, sobre todo Las Palmas también se siente, no sé si por Edir Sarabia, que es tu hijo, el segundo entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas, parece como que hay una especie de unión. Ya no la hay tanta, pero como dijo en una despedida, es un hasta pronto, es un hasta así. La pregunta es, tú eras como una especie de rara avis. ¿Existen los estereotipos dentro del fútbol? Es decir, el futbolista vasco juega de una manera, el futbolista canario juega de una manera. Evidentemente tú no lo eras, pero... Sí, sí y no, sí y no. Desde luego, en cada sitio hay unas peculiaridades. Lo que pasa es que dentro de esas peculiaridades también hay especificidades. El Atleti históricamente siempre ha sido un equipo de garra, de pelea, de fuerza, de choque. ¿De inglés, no? Sí. Sí, bueno, de hecho siempre se habla del Atleti y los orígenes son del fútbol inglés. Pero siempre, siempre, en cualquier época, en cualquier época del Atleti existían jugadores artistas. En la época de Iriondo, Venancio, Ezarra, Panizo y Gainza, todo el mundo hablaba de que Panizo era un jugador extraordinario, era totalmente diferente. Y se dieron cuenta cuando River Plate vino a jugar a San Mamés y decían, los aficionados del Atleti decían, si estos juegan todos como Panizo, ¿entiendes? Todos eran técnicos. Pero luego fue Chechu Rojo, fue Fidel Uriarte. Julen Guerrero. Julen Guerrero. O sea, el Atleti tiene una manera de jugar, pero dentro de esa manera siempre hay jugadores distintos, especiales. En mi caso igual es, porque además, como tengo sangre andaluza, porque mis padres son de Jaén, pues igual también algo tiene que ver. Vale. Es que por eso va también relacionado. Y sobre el fútbol canario, sin ninguna duda. El fútbol canario tiene su peculiaridad. Y el fútbol canario, yo siempre lo he concebido, desde Germán, Tonón, Noguede, sin compañía, y ahora ver a Roque, a Vicente, a Iona Tambiera, el fútbol es el fútbol de toque, de combinación, de jugar en corto, de jugar más al pie que al espacio. Pero son artistas. Pero podría jugar, entonces cambio la pregunta, ¿podría jugar la Unión Deportiva a la Vasca? Bueno, en realidad la evolución del fútbol es que la Unión Deportiva ya no se dedique solo a jugar en campos duros, en campos que botan mucho la pelota, que campos secos, sino que se amolde a jugar en campos embarrados, o embarrados, ya no, afortunadamente ya no. Sí, pero con mucha agua. Con más agua, más pesados, más esto, y el atleti se acostumbra a jugar. La evolución del fútbol y la profesionalidad de los jugadores, y sobre todo la calidad de los jugadores, hace que sea más fácil. Vale, vamos ya derivando temas, tengo que ir rápido. Lo digo porque Quique Setién y Eder Sarabia, la verdad que fue una revolución, lástima esa segunda parte de esta temporada, pero fue una cosa bendita. El año pasado fue un disfrute para todos los canarios y para los amantes del buen fútbol. Y este también. Y este también, sobre todo ese primer tramo. La pregunta es, ¿se rumoreó que Setién podría ir al Atleti y Bilbao? Dos preguntas. Primero, si fue por la ascendencia que tiene Manu Sarabia, también Eder Sarabia, en el Atleti y Bilbao. Y segundo, ¿qué hubiera pasado? Es decir, ¿es el modelo de Setién rápidamente aceptado, puede ser aceptado por los jugadores del Atleti y Bilbao? Perfectísimamente. ¿Sí? Perfectísimamente. El hecho de que, es verdad que se habló muchísimo, se habló muchísimo y creo que con bastante base que Quique podía ir al Atleti, pero yo ahí no tengo absolutamente nada que ver. El Atleti, si pensaba en Quique Setién, es por la propuesta futbolística de Quique Setién, por su capacidad como entrenador, por el trabajo excepcional que había hecho ya en el Lugo, ya anteriormente en el Racing, cuando lo extendió a Primera División, y sobre todo y especialmente el trabajo que había hecho en la Unión Deportiva de Las Palmas, pero la propuesta de Quique Setién es una propuesta muy sencilla, es la esencia del fútbol. Al fútbol se juega con una pelota, el que tiene la pelota tiene más posibilidades de ganar. Vale, pero en Bilbao hemos visto muchos fallos, estamos viendo imágenes de la Unión Deportiva de Las Palmas en las que los errores penalizaban mucho al equipo. ¿Eso se permite a lo mejor en un estadio como San Mamet? Vamos a ver, en el Atleti jugar hacia atrás, jugar hacia atrás era un concepto que no entraba dentro de los aficionados, hasta que llegó Bielsa. Es verdad. Bielsa empezó a enseñarles a los aficionados del Atleti que el portero tenía que ser uno más de los que sacaban la pelota jugada. Y cuando la afición del Atleti, que le costó entrar en esa idea, lo vio y vio la efectividad que tenía, me dice, bueno, pues esto también lo podemos hacer nosotros. Y eso es lo que el Atleti hace. Obviamente no son las mismas características las que tiene Jonathan Viera que Raúl García. No se parecen absolutamente en nada, pero los dos pueden hacer ese tipo de fútbol, cada uno dentro de sus características. Lógicamente Raúl García no te va a hacer las diabluras en espacios reducidos que te hace Jonathan Viera y ni Jonathan Viera te va a pelear y te va a ir de cabeza como Raúl García. Pero dentro de una idea de juego, dentro de una idea de juego, los dos pueden asumar sus características a esa idea de juego que, como te digo, lo más importante es la pelota. Vale. Pregunta clave porque cuando supe que te iba a entrevistar, digo, se lo tengo que preguntar porque es el padre de Eder Sarabia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí que se rompió? ¿Es lo que se están diciendo, lo que se ha dicho el presidente, lo que ha dicho Setién? ¿Esa es la verdad? Yo creo, según me dijo Quique, porque estuvimos la semana pasada, coincidimos en Villarreal, en un congreso que mi hijo hace con unos amigos suyos desde su etapa en el Villarreal, cuando estuvo ahí entrenando las categorías inferiores, estuvimos dando unas conferencias el viernes, el sábado pasado, y me dijo que él había hecho una entrevista con algún medio canario y que él ahí aclaraba lo que, desde su punto de vista, había pasado. Yo a eso no tengo nada más que añadir. Lo único que puedo decir es que me parece que ha sido, nadie lo va a negar, ha sido un momento final muy desagradable, que no se lo merecía ninguna parte, ninguno, y claro, yo por la parte que me toca, menos Quique y mi hijo, pero lo más importante yo creo que al final, al final lo más importante lo que va a quedar es con lo que tú iniciabas, el fútbol excepcional, el fútbol maravilloso, volver a la esencia, volver a la esencia del fútbol canario. Yo me quedo, me gustó una frase, Quique tiene muchas frases importantes, pero una que dijo al finalizar la temporada pasada, la gente no se va a acordar de este equipo por el puesto en el que ha quedado, se va a quedar por lo bien que ha jugado. Sí, sí, y yo creo que Quique Setién tendrá siempre las puertas abiertas. Pero para terminar, él dijo que hubo una cierta intromisión del presidente, que fue telegrafiando la negociación, eso fue un poco el conflicto que generó. Yo no lo sé, ni soy quien para entrar en matices en eso. Yo le conozco a Quique desde hace muchos años, fuimos compañeros en el... ¿En el fútbol playa, no? No, en el Logroñés, jugamos tres años juntos, fueron los tres años últimos míos. Él duró unos cuantos años, es un poco más joven que yo, y duró unos cuantos años más. Yo le dije a mi hijo en su día, y creo que a Eder eso se le quedó grabado, porque luego lo ha constatado. Eder es la persona más legal que te vas a encontrar en el mundo del fútbol, y más leal. Quique, yo sé que el año pasado, cuando terminó la temporada, él se podía haber ido a varios equipos, y ganando bastante más de lo que le daba la Unión Deportiva a Las Palmas. Pero él se había comprometido cuando fichó que él un año más, que renovaba un año más, que era un compromiso que él no lo tenía, era el club el que lo tenía. Pero él, porque había dado su palabra, se quedó en la Unión Deportiva a Las Palmas, porque además estaba feliz. Y porque él, como suele decir, yo, si vengo aquí, creo que aquí me voy a quedar toda la vida. Porque ese es el compromiso suyo, esa es su lealtad. No, de eso no hay duda. Quique lo parece, y parece un tío directo. Y claro, pero también lo dijo el presidente, y lo dijo, no quería tampoco crear problema, y que en una entrevista me dice, pero Quique es especial. Y sí lo parece, porque también en Lugo, sube con el Racing, no lo continúa. No, pero ahí hay cosas. Mira, él sube con el Racing, no lo continúa, porque para él, para él, lo más fácil hubiera sido ser entrenador del Racing en Primera División. Pero es que para él hay cosas más importantes, que el estar en la élite. Es especial, entonces, claro. Hay más importantes, y lo más importante para él en ese momento era intentar lo que él, es su gran proyecto, hacer un Racing grande. Y para hacer un Racing grande, él entendía que su lado, su sitio era la dirección deportiva, para construir el club. Y sin embargo, donde más dinero hubiera ganado, donde más fama hubiera tenido, donde más proyección hubiera tenido, hubiera sido entrenador en Primera División. Pues Quique es así. Bueno, Quique es así. Vamos a ir terminando, me voy a saltar alguna pregunta, porque si no, ni tú llegas al aeropuerto y a mí me van a matar. El tema, bueno, Roberto de Servi, ¿qué se sabe? El nuevo entrenador de la Unión Europea de las Palas. Ni idea, yo no tengo ni idea. Nada, también tengo un recorrido corto. Yo no tengo ni idea. Otra pregunta, ¿pudo ser Eder Sarabia, como hizo el Barça de Guardiola con Tito Villanova, haber continuado? ¿O también hay una unión? Sí, pero... ¿Sería le llegó a ofrecer a Eder? No sé, creo que sí. Creo que sí. Pero es que mi hijo ha aprendido lealtad y esa lealtad es la que ha puesto por encima. ¿Pero toda la vida va a estar con Quique o llega un momento que volara solo? No, no, no. En su capacidad, en sus conocimientos y demás, que él estaba convencido que iba a ser primer entrenador ya. Pues la experiencia de convivir con Quique, de lo que está aprendiendo, de lo que está aportando y de lo que está creciendo, le ha hecho, y para mí es una de las cosas que más feliz me hace, el que haya tenido esa reflexión para decir, no es todavía mi momento. Yo con Quique voy a seguir aprendiendo. Es lo que tengo que hacer y además es por lealtad, además es a lo que me he comprometido y lo que voy a hacer. Vale. Iba a decir la última pregunta, pero la penúltima. También Valdano en esa entrevista decía algo así, que él como que no quería, que se consideraba disperso a la hora de seguir entrenando, que querías hacer otras cosas. Y lo que viene a decir que hoy en día para ser un entrenador tienes que ser casi un maníaco compulsivo de ver fútbol. ¿Es cierto? Bueno, yo voy a estar muy poco en desacuerdo con lo que dice Jorge, porque tengo muy buena amistad con él, pero sobre todo comparto prácticamente toda la filosofía del fútbol. Ser entrenador hoy, primer entrenador, por un lado es más complejo y por otro lado más fácil. Es más complejo porque tienes, o mejor dicho, voy a decir primero porque es más fácil. Es más fácil porque tienes un grupo de trabajo que te ayuda a que te llegue información y a que te lleguen los trabajos más preparados y más fáciles para luego transmitírselos a los jugadores, pero por otro lado es más complejo porque tienes que recibir mucha información de mucha gente y tú la tienes que procesar. Pero bueno, ahí está luego ya la capacidad, los conocimientos, la gestión del grupo y sobre todo el criterio que tú tengas para la hora de tomar decisión. Última pregunta. ¿Pronóstico y claves del partido que se va a jugar el sábado, Real Madrid-Juventus? Pronóstico complicado. No sea, en las quinielas soy un zote. Yo también suelo fallar. Bueno, de chaval, mi madre me obligaba a hacer quinielas y dos veces saqué cero resultados, porque imagínate, pero el partido creo que va a ser apasionante, va a ser apasionante. Va a ser, el Madrid tiene una capacidad creativa enorme, tiene una variedad brutal en la manera de poder jugar, más directo, más combinativo, puede jugar en campo contrario, puede esperar en propio campo. Lo que va a hacer la Juve es casi seguro, ya sabemos todos que es un fútbol mucho más, de un equipo mucho más armado, que difícilmente se encuentra, se le encuentra en espacios, en zonas intermedias para sorprenderle. Va a ser un partido de dos estilos muy diferentes, pero a la vez de dos equipos de altísimo nivel, de jugadores de máximo nivel, yo creo que el Madrid tiene más cosas y espero además que sea campeón. Yo también lo espero. Manu Sarabia, ha sido un verdadero placer, esperamos verle pronto con el tema del torneo. Que se anime todo el mundo al Manu Sarabia Trophy, muy bien. Las palabras de Manu Sarabia, tenemos que dejarlo, si no yo lo tendría un rato más, pero se tiene que ir también. Bueno, él ha venido, hemos hablado de fútbol, lógicamente, porque era lo que tocaba con Manu Sarabia, una de las personas que más conoce, lo vivió desde dentro a tope y ahora también lo hace desde fuera, también es comentarista deportivo, pero bueno, hoy ha venido aquí a animar a la gente a que se apunte el próximo sábado, 10 de junio, ese Manu Sarabia Trophy, un trofeo de golf en el que el carácter benéfico es lo que importa. Nosotros siempre nos despedimos, pasen una feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!